Así que sin más, comenzamos la segunda feria virtual de atención temprana. Esta, ahí a ver si se puede pasar. Aquí. ¿Veis que mi PowerPoint avanza? Sí, venga, genial. Pues nada, simplemente sé que muchos de vosotras ya estuvisteis conectadas en la primera feria que un poco la temática tenía que ver con avanzando a la atención temprana que queremos. Tuvimos la oportunidad de escuchar diferentes entrevistas, tanto en la escala de evaluación de calidad de vida familiar, el papel de las familias, en la atención temprana. Y pudimos conectar con dos buenas prácticas que también subimos al huerto de ideas. La mañana de hoy, hasta las doce y media, se van a desarrollar cuatro tipos de entrevistas, de ponencias. La primera de todas será Cristina Díez, que nos hablará de la guía que en el mes de junio editamos desde plena inclusión sobre la guía de atención temprana que queremos, al igual que la presentación del vídeo. A continuación, nuestras compañeras Camel Serrano y Aurora Molina nos van a presentar un documento que han estado elaborando un equipo de personas relacionadas con la atención temprana sobre el proceso de acogida. Y luego tendremos un foro de debate desde compañeras de plena inclusión extrema de dura, tanto de includes como de inclusives, en el que tanto familias como profesionales hablarán de los procesos de acogida de atención temprana. Y finalmente, acabaremos con una entrevista a Francisco Alberto García, como sabéis, es un compañero de la Universidad de Murcia. Y nos contará todo el trabajo que están haciendo en esta clase y el tema de acogida en la atención temprana. Comentaros, ¿no? Que plena inclusión, como sabéis, desde abril 2013 está avanzando en el proceso de transformación en atención temprana. ¿Y por qué en esta feria hemos querido poner el foco en la acogida? El otro día, cuando conversaba con Francisco Alberto, me decía la importancia que tiene las primeras veces. Además, me dijo, Sofía, piénsalo en tus primeras veces, ¿no? Y cómo eso ha marcado muchas veces el hito, ¿no? O el camino. Entonces, sí que entendíamos que poner el foco en esta feria, en los procesos de acogida, era muy importante y por eso de ahí la feria. Javier Tamarí también siempre nos cuenta cuando hablamos de... Lo intento, espérate, voy a intentar explicar que silencio a los compañeros, ¿no? Él nos cuenta, ¿no? Que es preciso este cambio cultural en las organizaciones. Es muy importante cambiar las creencias y valores y cómo estamos entendiendo la atención temprana. Y sobre todo aquellas prácticas que nos acercan a la atención temprana que queremos. Y tomar conciencia de aquellas prácticas que no nos acercan a la atención temprana que queremos. Y por eso que nos cuenta, perdonad por el... voy a ir silenciando a medida que hablo, perdonad. Que solamente incluir nuevas técnicas o metodologías no es suficiente, ¿vale? Tiene también que... que tenemos que también cambiar la creencia y los valores, cambiar la manera en que miramos a la familia, miramos al niño. Por lo tanto, desde PNIC lo que queremos es ese cambio cultural, acompañar ese cambio cultural que lo que nos dice, ¿no? Es que vamos a intentar dejarse acentrado en el niño o la niña y su discapacidad. A centrarnos en cada familia, en su hijo o el hijo, con necesidades de apoyo, en su entorno y sus... 6, 3, 9... Y sus fortalezas. Disculpar el tema de los micros. Voy a ir silenciándolos. Por lo tanto, sé que... Sí que esto lo conocéis, está en la guía, pero bueno, siempre lo queremos poner... Poner en valor, ¿no? El modelo integrador de la atención y basado de la atención temprana. Porque la práctica basada en la familia no es una estrategia, un método, ¿no? Para interactuar con las familias. Nosotros entendemos que es una filosofía general por la que los profesionales podemos ayudar a las familias a desarrollar sus puntos fuertes e incrementar, ¿no? Su sentimiento de competencia. Por lo tanto, el objetivo general de la práctica, ¿no? La atención temprana sería la autoridad y capacitar a las familias para que puedan seguir acompañando y funcionar en su entorno. Como sabéis, aquí tenéis las siete claves o principios de atención temprana que queremos, que no me voy a detener porque Cristina, nuestra compañera, a continuación nos las va a contar. Y todas las ferias queremos iniciar recordando ese 9 de abril. Ese 9 de abril en el que empezó todo el proceso de transformación, que empezó todo el proceso de transformación en atención temprana. Y por eso hemos querido editar la guía de atención temprana que queremos y de transformación, que luego más tarde nos va a contar Cristina y que nos va a dar como pistas y acompañarnos en estos procesos de implementación de microproyectos de transformación. Seguramente cuando escuchéis a Cristina en la ponencia que viene ahora, nos suele pasar que el modelo que nos va a contar lo entendemos, nos parece bien, lo compramos, ¿no? Estamos alineados con lo que dice y seguramente tiene mucho que ver con lo que nosotros decimos, ¿no? Y siempre decimos como esa parte verde de pues lo que decimos, lo que sentimos, el modelo, pues lo tenemos claro. Tenemos claro que tenemos que avanzar hacia ahí. Pero luego surge la duda, ¿no? El cómo hacerlo. Realmente y quizás es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Y realmente cómo hacemos una gestión centrada en la familia y el niño. Cómo podemos relacionarnos de manera diferente. Cómo podemos planificar nuestros centros de servicios para que realmente estén centrados en el niño y la familia. Por lo tanto, desde plena inclusión, lo que estamos acompañando es a implementar proyectos de microtransformación para alcanzar esa atención temprana que queremos. Aquí comentamos que es muy importante, ¿no? Todo el equipo tiene una visión común, una hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Que por eso hemos, Cristina nos va a contar ahora esa guía, ¿no? Es el modelo de atención temprana que queremos. Unos valores comunes. Y aquí ponemos la clave mucho en esa observación. Escucha activa, escucha con todos los sentidos, ¿no? Y esa parte de evaluación. Estableciéndonos unas metas comunes, poniéndonos a la acción. Y compartiendo con otros. Actualmente, como sabéis, a fecha de ayer, hay 109 servicios que estamos acompañando en procesos de transformación hacia la atención temprana que queremos. Que estoy segura que la mayoría de vosotros y vosotras que estáis conectados a la feria estáis en estos procesos de transformación. Y voy a detenerme simplemente la importancia que, desde el proyecto de transformación, de plena inclusión, le damos al impacto colectivo. Es muy importante y es clave para estos procesos de transformación, mirar hacia afuera de la burbuja también de la discapacidad. Mirar fuera de nuestras fronteras. Ver lo que está pasando, ¿no? En otros países. Aprender también de los que están haciendo las cosas, ¿no? De la manera que nos gustaría a nosotros. Es muy importante aprender haciendo. No decimos, ¿no? Ponte a hacerlo. Empieza ya, ¿no? Y a través del aprender haciendo, pues podemos llevar a cabo esos procesos de implementación. Es muy importante provocar un impacto colectivo. Porque sí que entendemos que muchas personas de diferentes pequeños lugares, ¿no? Haciendo microtransformaciones de forma conectada, ¿no? Y ahí todo el tema de la red, del Word de Ideas, de plena inclusión, de estas ferias, ¿no? Pues está siendo muy importante para avanzar en esta corriente. Y luego también entendemos que para los procesos de transformación es muy importante establecer redes de colaboración y alianzas con otros agentes. Yo creo que parte del éxito de las ferias que está teniendo, porque no solo de los cientos y pico ordenadores que la tarde se conectaron, sino que es más que han tenido los vídeos en YouTube, sino que ha surgido la posibilidad de que entre todas, pues veáis el vídeo y decáis, pues voy a contactar con mis compañeras del Grupo Amás que presentaron su buena práctica. Les voy a pedir que si podemos tener una píldora y están surgiendo conversaciones y redes entre todos nosotros, que yo creo que es justo la clave de los procesos de transformación. Nosotros nos hacemos preguntas, ¿no? Y vamos a intentar como ir dando respuestas a lo largo de la feria a través de las fuertes del conocimiento, pero realmente es cómo podemos asegurar estos buenos procesos de implementación, cómo podemos contribuir a entornos comunitarios preventivos para todos y para todas. En esto que os he comentado de los equipos para generar el impacto colectivo, PENI Inclusión ha desplegado un montón de actividades, herramientas, estrategias, ¿no? Desde las comunidades de aprendizaje, que es el clave, las comunidades de aprendizaje abiertas virtuales, que como sabéis están ubicadas en el intranet de TENIQIUXIEN, cualquier persona puede entrar, unirse en esas comunidades de aprendizaje, estamos volcando documentos, documentos que íbamos a presentar en la feria, audiovisuales, estamos conectando a expertas y expertos en la atención terapia para que podamos, no sé quién sabe qué, que podamos tener conexión directa con esas personas y también todo el tema de, bueno, de todo el material que estamos generando en la feria. Luego tenemos un foro, que le llamamos un foro de conocimiento, de compartir, que sí que no es tan interesante que, cosa que tengáis, duda, pregunta, algunas prácticas que estéis implementando, que debéis compartir, ese es el foro. Ahí es donde lo tenéis que poner porque ahí es donde estamos todos y todas conectados. También está esta comunidad abierta, está enlazada con todo el tema del huerto de ideas, ¿no? Luego también desde la atención temprana y para generar este impacto colectivo, hemos publicado guías de buenas prácticas, tenemos herramientas de evaluación, ¿no?, que estamos poniendo en marcha, que estamos testeando, evaluando. Tenemos formaciones online para el año 2020, queremos poner el foco también en formaciones online que tengan que ver con avanzar hacia la atención temprana que queremos. También con nuestro plan, ¿no?, de incidencia política estatal tanto autonómico y contar con las historias de vidas, las historias de transformación. Por eso en el foro nos parecía muy importante que las familias estuvieran presentes y tuvieran, pues, un papel muy irrelevante aquí en la feria. Y luego justo coincide que Javier Tamariz me lo comentó ayer, que tiene mucho que ver con la temática de esta feria, que es la acogida. Como sabéis, Pena Inclusión, en concreto Javier Tamariz, ha colaborado con la Agencia de Servicios Sociales de Castilla y León en la elaboración de la guía de apoyo a la activación del proyecto de vida en atención temprana. Esta guía ya la hemos colgado en la flor del conocimiento y desde ayer la tenéis disponible tanto en la página web de servicios sociales como en la internet, en la flor del conocimiento de atención temprana. Y sí que consideramos que puede ser interesante, justo en esto, los procesos de acogida que pueden necesitar un servicio de apoyo para activar el proyecto de vida, no solo de la familia más nuclear, sino, bueno, de todos los miembros de la familia. Y nada, la tenéis a vuestra disposición. Yo creo que puede ser una herramienta muy interesante con la que contemos. Y nada, ya la tenéis ahí en la flor. Antes de dar paso a Cristina y para inaugurar la feria, la vamos a inaugurar con el vídeo que hemos elaborado de atención temprana y a continuación ya le vamos a dar paso a Cristina. Perdonadme que tengo que dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir la pantalla del vídeo. ¿Se escucha bien? En abril 2013, Cristina Inclusión inició su proceso de transformación de atención temprana. Vale, gracias. Era preciso un cambio cultural de las organizaciones, un cambio en la manera que entendemos las instituciones ganas, además un cambio en las prácticas que desarrollamos día a día. Tenemos que poner a la familia en el centro, a su hijo o hija con necesidades de apoyo, su fortaleza, su entorno. Es por esto que en estos últimos seis años, Cristina Inclusión ha estado acompañando a más de 109 centros de servicios en transformación en la atención temprana. El rol del profesional es capacitarnos a la familia para que en todo momento, en cada momento, en cada oportunidad, en el día a día, sí que aprovechemos para utilizar esos aprendizajes a todos los niveles. Poco a poco sí que de repente te das cuenta de decir, ahí va, y sí que soy capaz ahora de abordar dificultades que antes no tenía ni idea, me estaba las manos a la cabeza y rápidamente he estado intentando contactar con el profesional para preguntarle cómo abordar una situación u otra. Y si te ves un poquito con ideas, con esa fuerza, decir, oye, que yo mismo sí que puedo, que sí que puedo hablar de mi vida. Para conseguir una atención temprana de calidad, es importante otorgar a la familia y a la familia que tiene, a tener esfuerzos con los agentes involucrados, como son la administración, la negociedad y los movimientos sociales con la enfancia. Para ello debemos apoyarnos en la investigación actual y la experiencia acumulada en esta próxima. Para que este reto salga adelante, no puede ser algo voluntario, sea necesario del compromiso de todos. La OMS definió la salud como un estado de completo que no están físico, psíquico y social. Por tanto, nosotros tendremos que evaluar a nuestros pacientes desde una mirada biopsiposocial y no juramente física. Para que esto sea posible, es necesario la actuación del paciente y con él, de su familia, en los distintos servicios sanitarios, psiquiatría infantil, neuropediatría, neuropedia, fisioterapia. Esto puede parecer una tarea muy compleja, pero se puede conseguir con la implantación de protocolos de alerta lo suficientemente temprana que efectivamente. La atención temprana, hemos pasado de un modelo rehabilitador en que la atención era centrada en el niño, el profesional trabajaba directamente con el niño, a darnos cuenta que con quien hay que trabajar es con los curadores principales de ese niño para darles más competencia para que se sientan seguros y potencien el desarrollo de los niños. Si lo hacemos junto a los curadores principales, como los padres, profesores, las personas que pasan tiempo con él, todo lo que sea invertir en los apoyos en los primeros años de la vida nos va a permitir que en un futuro obtengan menos necesidad de los apoyos. Con lo cual, la inversión económica en los primeros años siempre va a ser un beneficio con la vida. Cumpliendo la premisa de la escuela inclusiva, presencia, participación y rendimiento. La presencia realmente la tienen todas las escuelas porque realmente cada vez hay más escuelas que más. La participación, pues tenemos que centrarnos mucho en cómo le gusta al niño participar, cuáles son sus calculaciones. Y el rendimiento, por supuesto, porque es siempre algo que aprender y nunca tenemos que poner ni las expectativas que no están sincronizados. Realmente, si queremos una sociedad inclusiva, tenemos que educar desde abajo, trabajar para que todos los niños aprendan a estar en sociedad, no solamente a estar en el trabajo de un niño. Creo que la transformación es un proceso totalmente necesario. Si tenemos en cuenta el modelo que aprendemos, es que las familias son diversas, tienen necesidades diferentes, porque no podemos quedarnos solamente en el ámbito de la discapacidad, sino que tenemos que ir más allá para pasar hasta el ámbito de la infancia. Entenderemos que es un proceso y un proyecto que tenemos que iniciar, que va a generar no solamente una mejor respuesta hacia los niños y sus familias, sino comunidades mucho más inclusivas. Bueno, pues nada, el vídeo que estoy viendo en el chat, está disponible tanto en YouTube como en nuestra flor del conocimiento. Si ponéis atención temprana a la inclusión, lo tenéis, al igual que la guía de servicios sociales, agencias y socios sociales de Castilla y León también, y la guía de continuación va a presentar Cristina también, que estaba viendo que estaba en el chat. Por lo tanto, si queréis, vamos a pasar a la primera presentación que os quiero presentar a Cristina Díaz Sánchez, que ya está por ahí conectada. Buenos días, Cristina. Actualmente, Cristina trabaja como coordinadora provincial del área de atención temprana de Asprona, en Albacete, y colabora tanto con Plena Inclusión Castilla-La Mancha como con Plena Inclusión Confederación en el proyecto de atención temprana, y ha colaborado tanto en la elaboración de la guía que nos presenta, también como el desarrollo de la herramienta del VITAR, de elaboración de impacto en transformación de la atención temprana. Así que, Cristina, buenos días. Sé que estás por aquí. ¿Qué tal, Cris? Muy bien. Muchísimas gracias y bienvenida. Te dejo el micrófono, voy a estar yo pendiente del foro, para que tú solo tengas que estar disfrutando de la presentación. ¿Puedes compartir pantalla? Sí. Venga, estupendo. Bueno. Vamos compartiendo pantalla. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, y lo vemos fenomenal. Ajá. Pues nada, pues en primer lugar, también gracias a vosotros por la invitación. y, bueno, pues en este ratito, la idea era poder contaros y hablaros un poco sobre qué es la guía de atención temprana y transformación, qué información podéis encontrar en la guía. Entonces, bueno, paso adelante con la presentación. En esta primera diapositiva, bueno, mi idea al menos era poner en contexto de qué se trata con esta guía. La llamamos guía básica sobre atención temprana y transformación porque la idea es que fuese pues una información que pudiera ser como un punto de partida tanto para personas que se incorporan a trabajar en un servicio de atención temprana como para aquellos servicios que quieren cambiar sus prácticas. Entonces, bueno, pues la idea es que fuera eso pues una fuente de apoyo que también nos ofreciese una información actual sobre lo que entendemos por atención temprana y algunas claves sobre cómo, bueno, cómo podemos elaborar un proyecto de transformación, cómo podemos cambiar. Como os decía Sofía, con esa idea del impacto colectivo, cómo puedo yo avanzar en mi proyecto de transformación. Mirar la guía para que pudiese como responder cómo un poco estos principios se han organizado como en tres ámbitos. En el primer bloque podéis encontrar información algo más extensa sobre lo que son los irrenunciables de la atención temprana y ahora pasamos a hablar de ellos. En el segundo bloque, claro, el planteamiento era puedo tener, como decía Sofía, muchas veces coincidimos y afirmamos y sentimos en lo que sentimos en la filosofía lo que nos gustaría. Es decir, cómo entiendo yo la atención temprana y tal vez el reto se encuentre en esa posición en la que yo pienso y siento cómo me pongo a hacer. Entonces, en el segundo bloque vais a encontrar sobre todo pistas y pequeñas informaciones que os ayuden a encontrar estrategias para los diferentes procesos. Entonces, hablaría tanto desde qué puedo hacer y qué buenas prácticas puede haber desde el momento de la acogida hasta que las familias terminan o finalizan el proceso de atención temprana y los CERIAD. Y por último, el último bloque de la guía nos da algunas pistas sobre cómo estamos entendiendo en plena inclusión la transformación y algunas referencias. Hoy, yo creo que merecía la pena hablar sobre también los retos que nos estamos encontrando porque en el camino de la transformación a veces tenemos dudas de ¿y dónde encuentro información? Si yo debería transformar un poco o me gustaría cambiar mis prácticas donde puedo leer y acceder sobre otras maneras de hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con esto ya nos hacemos una idea de la estructura, un marco de referencia teórico que vais a ver que no es puramente teórico sino que nos aporta muchas estrategias, una manera de conectar las estrategias de lo que pienso con el hacer y una hoja de ruta para, yo creo que sobre todo para animarnos a ver por qué es posible cambiar y qué es posible el cambio y bueno, y poder hacerlo en compañía y con las experiencias de otros. Mirar, sobre los siete renunciables, no me voy a detener muchísimo en ellos, decía Sofía, es algo que ya conocemos y sí, yo creo que todos en nuestra cabeza tenemos esas referencias, esas palabras que a veces en los primeros encuentros nos planteaba Javier Tamariz sobre cuáles son los pequeños ingredientes que integran la atención temprana que queremos. pero también nos digo que el poder escribir y darle contenido a cada uno de estos irrenunciables ha sido un verdadero reto, porque sí que es cierto que tenemos como una idea general ellos, pero a veces nos cuesta pensar y este renunciable qué es lo que está aportando. Entonces, bueno, en la guía lo que os vais a encontrar es que entendemos la atención temprana y decimos es un marco integrador porque aglutina al menos esos siete componentes y bueno, vais a ver que es un marco que nos aporta yo creo que ciertas referencias y una manera de ir conectando y poder ajustar también qué idea tenemos de la atención temprana. Sobre el primer irrenunciable, el primero se ha centrado en poder aterrizar algunas ideas sobre cómo funciona el desarrollo humano y qué ocurre cuando hay alteraciones. Entonces, pone mucho la clave y el acento en lo que nos plantean los paradigmas actuales sobre el neurodesarrollo y yo creo que hay una frase que a veces nos marca que tiene que ver con entender que las interacciones son capaces de modificar el cerebro de los niños. Entonces, hay evidencias, vais a encontrar que tenéis pequeñas referencias sobre cómo puedo yo ayudar a la familia, cómo puedo entender mejor cómo se producen esas interacciones. También, en este irrenunciable podemos hablar sobre lo que serían los intereses de los niños, la implicación en las actividades diarias y no como una idea general, sino que lo mismo, pues nos vuelve a dar pista y nos conecta con algunas estrategias que nos ayudan a reflexionar con las familias sobre cómo entendemos los intereses de los niños, los intereses, su competencia y el valor que tienen las actividades diarias y ahí vais a encontrar que podéis encontrar algunas hojas de entrevista con las familias, un cuestionario que trabajó Dans hace ya años, en 2007, pero que, bueno, pues que tal vez no lo conocíamos y nos ayuda a reflexionar con los padres sobre lo que interesa al niño, es decir, entendiendo el proceso entero de aprendizaje, es qué capta mi emoción, qué hace que yo me implique en la actividad, cómo pueden ser diferentes maneras en las que los juegos o yo te puedo demostrar como niño qué es lo que sé hacer y cómo usar funcionalmente los objetos, qué hago cuando yo ya domino algo y cómo pasa el caso siguiente. Y fijaros que, casualmente, estos cuestionarios que podríamos decir, bueno, es una información sencilla a plantear a la familia, están pensados desde lo que entenderíamos por diseño universal, entonces, no solamente tenemos la información teórica, sino que tenemos algunas actividades y algunas herramientas que se han utilizado en otros contextos y no quiere decir que las tengamos que usar todas, pero que al menos nos pueden ayudar. Otro aspecto clave de esta guía en este apartado tenía que ver con el juego, porque yo creo que los profesionales de atención temprana hemos puesto siempre en valor el juego y tal vez lo que aporta de diferente y de innovador pues son algunos planteamientos y paradigmas sobre la importancia de dejar que los niños tengan un juego libre y que no seamos los adultos quienes constantemente dirigimos, entonces vais a tener información sobre el continuo del juego lúdico, donde pueden aparecer apoyos para seguir la iniciativa del niño y algunos materiales que están pensados desde la parentalidad positiva como unas guías generales de difusión que ha elaborado Unicef y que os pueden ayudar en este trabajo. Y bueno, para cerrar este irrenunciable, aunque me estoy extendiendo un poquito más en él es que creo que es importante, nos lleva también a reflexionar qué ocurre cuando uno tiene claves en el desarrollo. Yo creo que ahí realmente está una de las claves en las que podemos aterrizar esa idea de aprender en el contexto, de la importancia de la filosofía, aterrizarla en la práctica. Porque, mira, yo esta mañana incluso hablaba con una compañera del equipo, les decía, cuando entendemos o pensamos que la atención temprana tiene que ver con desarrollar el máximo potencial del niño, y es verdad que clásicamente hemos tenido esa idea, decíamos, a priori esa idea no es mala, ¿no? Es como un deseo y una meta como muy deseable, pero sí que es cierto que en la práctica yo creo que nos lleva a adentrarnos en algunos problemas. Por una parte, si nos centramos en el máximo potencial, ¿qué significa eso? ¿Ponemos todas las expectativas en el niño? Y fijaros qué trascendencia tiene cuando ese niño concretamente tiene dificultades en su aprendizaje. Entonces, primera reflexión importante, poner las expectativas en desarrollar el máximo potencial del niño no puede recaer solo en el niño. También hablábamos de la importancia de que los aprendizajes sean funcionales. Si no somos capaces de plantear la funcionalidad, la participación, parece que ese máximo potencial es inalcanzable. Es decir, no sé nunca dónde voy a plantear el resultado, con lo cual, imaginaros qué sobresfuerzo para niños chiquititos. Para niños chiquititos y que a lo largo, posiblemente, algunos de ellos, de toda su etapa de aprendizaje, vayan a sentir eso, no llego, estoy casi a contracorriente, esto es difícil. La cuestión es que si adoptamos un planteamiento como más práctico y pensamos que la participación es la oportunidad de desarrollo y al final consideramos que la atención temprana no tiene tanto que ver solo con cambiar el cociente intelectual del niño, con hacer desaparecer una problemática, sino que nos centramos en habilidades funcionales, ahí realmente, yo creo que es donde la creencia y nuestras prácticas cobran sentido para aquellos niños que necesitan apoyo. La atención temprana sí que ha demostrado que tiene evidencia a la hora de facilitar los aprendizajes escolares, a la hora de ver cómo me puedo adaptar al contexto, a la hora de ver cómo tanto se producen mejoras en la dinámica familiar como en los niños, en su manera de cuidarse y desarrollarse, son capaces de avanzar. Entonces, este último apartado, bueno, pues nos coloca en esa situación. ¿Cómo debería pensar yo en el apoyo de los niños? porque al final la evidencia nos va diciendo y de momento lo conocemos hasta ahora sobre el desarrollo, nos va diciendo que los niños lo que necesitan son posibilidades de participación y tenéis algunos enlaces en los que vais a encontrar algo de información sobre cómo aprender los niños con necesidades de apoyo en su desarrollo. El segundo renunciable, yo creo que era una cuestión necesaria porque, bueno, conecta mucho con lo que decíamos en el primero, nos habla sobre las prácticas basadas en evidencia y cómo entender esa correlación y esa relación entre la ética, los resultados posibles, positivos y que reconocen la dignidad de las personas. Entonces, será importante que, al menos como profesionales y aunque este apartado y este bloque posiblemente tenga mucho más desarrollo y en años posteriores tengamos que seguir trabajando en él, lo que trataba de ofrecer era una mirada y facilitaros que al menos encontraseis espacios, páginas web, blogs y algunas referencias en las que poder recoger información sobre qué evidencia o no tienen determinadas estrategias de intervención en el ámbito de atención temprana porque todos somos conocedores de que a veces se ponen en marcha pues estrategias, metodologías que para las familias suponen un verdadero desgaste económico y emocional entonces yo creo que debe ser un ingrediente clave el asegurarnos y el conocer y también el compromiso de estar actualizados en qué pasa con esas prácticas y tener esas referencias porque es verdad que cuando uno llega al mundo de la atención temprana puede ser que su dificultad sea no sé por dónde empezar a buscar y al menos este irrenunciable nos va a plantear el tercer irrenunciable hablaba sobre la importancia de que las prácticas estén centradas en la familia y bueno yo creo que al menos todos en estos JORES vamos teniendo algunas ideas de que entendemos por prácticas centradas en la familia y la oportunidad que nos da este irrenunciable es de tener un marco general aprovechar todo el trabajo que se está haciendo en España sobre parentalidad positiva y modelos de adaptación familiar porque muchas veces yo creo que lo que estamos aprendiendo cuando somos capaces de escuchar a las familias de ponernos como a su disposición y de colocarlas en el centro es que la experiencia y la vivencia de tener un hijo con necesidad de apoyo se vive de manera muy diferente y ya tenemos muy claro que no todos pasamos por las mismas etapas pero lo que sí que hacen todas las familias es adaptarse a esa situación entonces si conocemos algo más sobre cómo las familias se adaptan a situaciones muy nuevas y muy diferentes posiblemente podamos abordar o dar una mejor respuesta en este irrenunciable también nos ponía aquí la metáfora de Tintín en la tierra de los servicios que esta metáfora fue recogida en un estudio en un estudio cualitativo con familias en las que ellos hablaban de cuál era su experiencia cuando llegaban a los servicios vinculados con la discapacidad y una de las metáforas que las familias extrajeron es que se habían sentido como no sé si recordáis hay un cómic de Tintín que se llama Tintín en la tierra de los soviets que es madre mía acabo de llegar a un sitio en el que no entiendo cómo funciona nada entonces bueno pues este apartado nos da algunas pistas y al menos es una oportunidad para reflexionar y ayudar al hecho de que cuando una familia bueno pues incorpora o pasa a recibir apoyo dentro de un programa de atención temprana que la información sea transparente nos hablaría también de algunos ingredientes claves sobre enfoques centrados en familia y también cómo podemos llevarlo a la práctica sobre el siguiente irrenunciable el irrenunciable número 4 habla sobre sobre la importancia de la calidad de vida familiar y aspirar a que uno de los resultados de la atención temprana revierta en que las familias estén mejor en que las familias sientan que su dinámica familiar es una dinámica positiva y bueno y que la llegada de su hijo con necesidades de apoyo que no lo haga tambalear todo y no contribuya a generar más dificultades entonces claro no solamente podemos pensar o deberíamos colocarnos en la noción de qué objetivos voy a trabajar sino que este sería uno de los resultados clave y lo que sí que estamos empezando a entender es que cuando trabajamos para generar y para apoyar y para que las familias contribuyamos al desarrollo de su calidad de vida familiar esto termina de alguna manera transformando la sociedad y la comunidad en la que la familia vive y esto realmente es lo que os poníamos ahí que es realmente lo verdaderamente transformador entender que tenemos que salir un poco más allá del niño del núcleo cercano familiar y entender que las familias posiblemente funcionen mejor o tengan mejores resultados o sientan que su vida va mejor cuando tienen una red de apoyos cuando tienen servicios y cuando en la propia comunidad entienden y saben cómo pueden formar parte de las actividades y se sienten comprendidos y bueno pues no no podíamos dejar de hablar si hablamos de calidad de vida de las familias también entendemos que las familias llegan a atención temprana porque sus hijos tienen necesidades de apoyo con lo cual tenemos que aspirar también a contribuir a que los niños tengan el mayor bienestar y el mayor desarrollo personal sobre todo a nivel funcional y este irrenunciable aunque a veces nos parezca algo lejano o algo teórico pues nos ayuda a conectar con que la participación es un derecho yo a veces he comentado en otras presentaciones en otros foros que cuando conocimos el modelo de rutinas de Robin pensamos wow es un modelo innovador habla de participación de engagement de implicación y luego fijaros nos vamos a la convención de derechos de los niños del año 89 y vemos que se reconoce como uno de los derechos fundamentales el derecho a la protección y el derecho a la participación y de posteriores convenciones que hablan también sobre los derechos de las personas con discapacidad pensar que de ahí ha habido muchos países que han empezado a mover su legislación y su manera de entender la atención temprana entonces este irrenunciable nos ayuda a conectar con que es una cuestión de derecho no solamente de voluntariedad y con que esta cuestión de derecho tiene que estar apoyada en una manera en que ofrezcamos recursos intervenciones y esos apoyos concretos entonces es irrenunciable nos ayuda con herramientas prácticas a conectar como entiendo yo esto como cuestión de derechos a entender que debería haber un modelo de apoyo que no se centre solamente en el niño y sus problemáticas sino en la interacción del niño con el contexto y en sus competencias entonces fijaros que a veces pensamos que trabajar desde la ética se queda solamente en la filosofía y esto debería poder tener una aproximación muy en la práctica el irrenunciable 6 yo creo que es uno sería uno de esos grandes retos que nos deberíamos plantear claro la cuestión es poder apoyar a los niños y a sus familias en los contextos naturales y no solamente pensar que este irrenunciable nos va a decir que esto no tiene que ver con una cuestión ni de modas ni de tiempos y que daría igual a hacerlo dentro de un centro que en el contexto sino que tiene que ver con la parte de los aprendizajes y los apoyos significativos creo que con adultos vamos entendiendo que los apoyos han de darse en las comunidades pero desde la práctica vais a encontrar algunas pistas sobre cómo analizar actividades cotidianas el papel del aprendizaje infantil mediado por los adultos y cómo podemos colaborar con los entornos educativos entonces este irrenunciable que nos ayuda a poner en valor la posibilidad de ofrecer mejores apoyos cuando el profesional y la familia están viendo justo las cosas que ocurren en el contexto no solamente desde la narrativa de cómo entiendo qué está pasando sino desde el poder ver con los propios ojos y poder probar cosas in situ os aporta eso pues algunas ideas sobre actividades cotidianas porque a veces viendo los intereses de los niños diríamos sí que le interesa pero no somos capaces de avanzar mucho más allí y analizar qué tipo de actividades están haciendo las familias a tener un modelo en el que cuando hablamos del aprendizaje mediado por el adulto lo que os aporta la guía y que a lo mejor pues puede ser que no sea muy conocido son como un continuo de apoyos y nos plantearía decir qué puedo hacer desde el ajuste que se produce en el contexto un ajuste en la actividad en los materiales incluso en las instrucciones que damos los adultos para que los niños realicen actividades o generen nuevos aprendizajes entonces la parte de la guía os aporta eso algunas herramientas que os van a ayudar a analizar no solamente decir apoyo un contexto natural está bien y es positivo y es deseable sino cómo sacar el máximo partido una vez que estoy que estoy allí lo que sí y también pues la colaboración con los entornos educativos porque es cierto que resulta relevante y es otra de las fuentes de aprendizaje de los niños y por último bueno el último irrenunciable también es otro de los grandes retos que tenemos por delante la idea sería pensar que la atención temprana no solamente gira alrededor del niño y la familia sino que la atención temprana tiene que ver con la comunidad y yo creo que en el vídeo de atención temprana que os presentaba antes Sofía veis que hay que hay mucha representación de eso las familias necesitan que los entornos que los entornos los entiendan poder tener acceso ahí y eso pasa por entender por generar alianzas con el entorno y sobre todo por apoyar a las familias para que puedan reivindicar sus derechos y puedan reflexionar sobre el modo en que les gustaría estar participando en este renunciable la guía lo que os va a aportar son algunas herramientas prácticas el índex de la inclusión como os decía Sofía también la herramienta del VitaT porque aunque a priori parece que no nos aporta mucha información nos puede ayudar a analizar cuáles son las alianzas que tenemos y qué tipo de colaboraciones estamos realizando si son apoyos puntuales si hemos establecido verdaderamente vías de colaboración incluso hay algunas guías aunque esta es verdad que no está en castellano la guía sobre prácticas inclusivas que nos ayuda a reflexionar tanto desde el punto de vista de las familias como de los profesionales en la dirección sobre cómo de inclusivas son nuestras prácticas de atención temprana y este sería como el grueso en la parte del pensar hacer que sería el segundo bloque voy a ir un poquito más rápido y bueno la idea es que tengáis algunas algunas nociones de cómo se configuran los equipos de trabajo cómo podemos organizar el día a día incluso cómo se reconfigura el rol de los profesionales porque estáis viendo que esto ya no se trata solo sobre saber sobre el desarrollo sino que tiene que ver también con fortalecer la participación de las familias generar oportunidades pero también tiene que ver con nuestras habilidades para poder implicar a otros para prestar apoyos y ser como buenos escuchando y tener buena sensibilidad incluso para colocarnos como profesionales en un ciclo de mejora de nuestras propias competencias de manera constante y en este apartado junto con la organización del equipo como os decía al principio de la presentación también vais a encontrar estrategias prácticas que os ayudan a hacer los primeros contactos con las familias a plantear cómo puedo hacer de manera colaborativa una evaluación un plan de apoyos algunas pistas sobrevistas domiciliarias las claves sobre la transición al colegio al centro escolar y no solamente desde qué puedo hacer con el centro escolar sino cómo apoyar a la familia para ese proceso porque hay veces que también todavía nos queda esa parte de asumir que cuando se plantean cuestiones colaborativas es decir cómo me percibe el centro escolar pero pensar que junto con lo que hacemos con el centro escolar hay muchas cuestiones en las que podemos apoyar a los papás los padres deberían tener una visión reflexionada sobre la inclusión sobre cómo quieren ver a su hijo dentro del aula tener un conocimiento básico del sistema educativo y poder planificar en función de eso cómo cambia de etapa entonces en este en este bloque lo que tenéis es también como una parte muy práctica de muchos enlaces sobre crianza desarrollo de la comunicación conductas problemáticas inclusión colaboración familia y escuela y por último pues en el último bloque como os decía tenemos ese proyecto de transformación algunas pistas de cómo puedo adherirme al proyecto y desde entender que esto tiene que ver por el cambio de nuestras creencias en nuestra manera de relacionarnos en que aparecen como otros agentes implicados en nuestras prácticas y lo que tenéis es como bueno pues hay una descripción de lo que sería el proceso desde plena inclusión y nuevamente vais a encontrar muchos enlaces y muchas guías y contactos que os ayudan a trabajar cada una de las fases mirar en la fase de autoevaluación voy un poquito más rápido en la fase de autoevaluación al menos nuestra experiencia en Asprona fue que cuando decidimos que queríamos cambiar y que entendíamos que no estábamos alineados con esa idea de realizar un enfoque centrado en familia nos resultó difícil encontrar dónde leer dónde encuentro yo más información sobre atención temprana por tanto en esta fase de evaluación y exploración lo que vais a encontrar son diferentes modelos que no son solamente el modelo de rutina sino el modelo de trabajo de Guralnik modelos desde incluso desde el ámbito médico rehabilitador es decir que cómo van transformándose y que tengáis otras referencias y algunas publicaciones que nos hablan sobre resultados en atención temprana y que nos ayudan al proceso de cambio como son las publicaciones de DEC la Asociación Australiana para la Primera Infancia en la segunda fase vais a ver que sobre todo nos ayudaría a pensar y vais a tener enlaces sobre cómo preparar un plan de nuestro proyecto de microtransformación y yo creo que lo interesante de la fase de implementación ha sido entender que hay una implementación inicial que tiene que ver con nuestro proyecto de microtransformación pero que también es necesario una vez que hacemos ese proyecto extraer unas claves para poder expandir y mantener esa situación de cambio constante porque lo que hemos descubierto es que a veces esa idea de transferencia del conocimiento es si alguien tiene mucha formación o sabe que es una práctica centrada en la familia el equipo entero puede trabajar y bueno es verdad que nos facilita tener conocimiento pero también es cierto que no es lo único y tenemos que diseñar y contar con datos que nos ayuden a tomar decisiones y pensar que puede haber proyectos iniciales y experimentales sobre cómo hacer y después debemos analizar esos proyectos y decidir qué implementamos y cómo vamos a mantener eso a lo largo del tiempo porque en los equipos de atención temprana hay profesionales que rotan luego también sabemos que el conocimiento va cambiando entonces la cuestión es cómo hacemos esa implementación final y por último bueno pues nos hablaría de esa parte de compartir y tratar futuros en las que una vez que nos hemos y que estamos inmersos en la recogida de datos en el análisis la idea sería que tengáis algunas pistas sobre cómo mantenernos ahí para poder ser equipos que siempre están actualizados y en proceso de mejora continua y bueno y en esto básicamente consistiría la guía de atención temprana entonces como veis podéis encontrar yo creo que sobre todo el valor de la guía yo creo que no recogería tanto como el valor de lo técnico en la redacción o lo que nos dice cada capítulo sino en esa idea de que tengamos que esto nos hallan el camino de por dónde buscar información y es una guía que podéis utilizar si puedo ir directamente a uno de los irrenunciables porque me interesa profundizar en este tema o realmente quiero empezar por ver los enlaces que sí que hay sobre las prácticas en el día a día las prácticas de crianza y dónde puedo encontrar al menos una información que sea un punto de arranque Muchísimas gracias Cristina nos preguntaban en el chat constantemente dónde podíamos encontrarla ya les he dicho que tanto en nuestra web de primera inclusión como en la flor del conocimiento y la estamos difundiendo además con micropíldoras en nuestras redes sociales si metéis tanto en Facebook de primera inclusión como en Twitter lo que hemos estado haciendo ha sido como desganar posibilidades de la guía para que la tengáis así como decía Cristina que la idea de la guía es que nos hallan el camino para saber dónde buscar la información así que yo creo que Cris parte de lo bonito por lo menos lo que a mí me gusta de la guía y que la utilizo mucho es porque como es tan interactiva quiero algo pincho y automáticamente me lleva también el enlace de dónde puedo buscar más información dónde aquí les puedo preguntar esto así que la verdad que muchísimas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta a mí ya nos comentan ya la enhorabuena Cristina por la guía te dicen que es un buen trabajo gracias y un gran trabajo que creen que van a poder utilizar nosotros animamos a descargarla cada vez tenemos más descargas de la guía en nuestra web así que si alguien tiene alguna pregunta a Cristina si no Cristina te doy las gracias una vez más tanto por colaborar con Pleno Inclusión Castilla La Mancha como con Pleno Inclusión España y por seguir avanzando juntas en este proceso de transformación hacia la atención temprana que queremos nada gracias a ti yo creo que la guía al final lo que recoge es parte de nuestras experiencias y yo creo que esto es un poquito de todos cuando llegas a la reflexión alguien te ha dicho oye está este material y bueno yo creo que es una cuestión de entender que esto vuelca mucho del conocimiento que hemos tenido cosas que hemos compartido en las reuniones y bueno y la idea es tenerlo a disposición y que al menos ese camino no se haga tan difícil y que nos permita pues descargar rápidamente o acceder a esos espacios en los que otros van también actualizando su información Muy bien pues muchísimas gracias Gracias a vosotros 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 Gracias a vosotros